Colindri, ayúdame a soltar, como sueltas las flores Ayúdame a volar, tan alto como lo haces tú Amar, felino solar, ayúdame a plantarme en la tierra No quiero perderme el presente, quiero ser paciente Habrá cuando despierte, como un solo ser consciente Recuerdes conmigo Que somos uno Ya vamos a despertar Somos el sueño del todo Y algún día él va a despertar a todos Porque somos uno Ya vamos a despertar Somos el sueño del todo Y el todo despertando está Porque somos uno Y algún día vamos a despertar Somos el sueño del todo Y algún día él va a despertar a todos Porque somos uno Y algún día vamos a despertar Somos el sueño del todo Y el todo despertando está Somos el sueño del todo